¿Qué es la tecnología en el empleo? ¿Qué es la tecnología en el empleo? También la adquisición de estas competencias digitales abre absolutamente una multitud de oportunidades, pero al mismo tiempo genera un reto de tener que estar reciclándonos y reciclándolos permanentemente para esta adquisición de nuevas competencias. Por lo tanto, si antes teníamos la incertidumbre de lo que iba a suponer el impacto de la tecnología en el mundo del empleo, ahora podemos decir que es una oportunidad, una clara oportunidad que no podemos desperdiciar. Sabemos que en las próximas dos décadas, y desde Manpower Group podemos afirmarlo, sabemos que se van a generar alrededor de 85 millones de puestos de trabajo, si no más. Es una gran oportunidad, es una gran oportunidad que debemos aprovechar, pero que además debemos tener muy en cuenta cómo lo hacemos y cómo nos coordinamos todos los agentes implicados dentro del ámbito del empleo. Si nos unimos, si trabajamos coordinadamente, educación, empresa, administración pública, para transformar a los profesionales en esta nueva revolución, en esta revolución no solo digital, para que además sea sostenible, inclusiva, verde e inclusiva y diversa, tenemos grandes oportunidades de mejorar nuestra economía, de ofrecer nuevas oportunidades en otros ámbitos que se están abriendo desde el ámbito de la sostenibilidad, nuevos puestos de trabajo, que todos ellos tienen de forma transversal, la tecnología como herramienta prioritaria y que debemos realizarlo de una forma absolutamente coordinada e implicada con todos los agentes implicados en el ámbito del empleo. Dice el Banco Interamericano de Desarrollo que si analizamos los últimos 10 años, veríamos que un euro invertido en tecnología ha generado de media 20 euros de retorno. Y si analizamos una innovación no digital, tendríamos 6. Se va a quedar, pero a nosotros nos interesan datos de aquí, datos locales. Y veríamos, que dice también la OCDE, que incrementar un 10% de la digitalización, que no es nada, traería un 3,2% del PIB. No podemos dejar escapar esta oportunidad, porque además la digitalización trae cada año un incremento de la productividad en torno al 50%. El 66% de las empresas se encuentran con que el problema es la cultura, normas, valores y formas de pensar que marcan el comportamiento de una organización. Por eso nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que la cultura favorezca el proceso? Y lo que tengo que hacer es entender que los CEOs, el 80% tiene clarísimo esto de la digitalización, pero en el 45% de los casos los empleados no lo tienen tan claro. Y precisamente por eso, lo primero que tenemos que hacer si queremos acelerar la digitalización en nuestra compañía es hacer caso a Einstein. ¿Qué puedo hacer para que los empleados fluyan con este proceso? Predicar con el ejemplo, el 77% de los empleados de una organización hoy no tienen las competencias para sumarse con eficacia a la digitalización. Pero España, nos preocupa España. De nuevo, vamos a los datos. ¿Cuál es el gran reto de nuestro país? Informe de sí. Nos encontramos con que el gran reto de nuestro país es precisamente la formación, las competencias tecnológicas. Porque nos lo decía el World Economic Forum hace mucho tiempo, la clave está sobre todo en el aprendizaje. Vamos a tener que estar toda la vida aprendiendo. Aprendiendo competencias digitales, conocimientos tecnológicos, también las famosas soft skills. Pero ojo, es que si tenemos un gap de talento y necesitamos que las empresas pequeñas y medianas se digitalicen, es muy importante el rol de las empresas grandes para ayudar a que la sociedad entienda esta necesidad de digitalizarse. Y las empresas, la oportunidad que tienen también. Pero ojo, no solamente nos tenemos que formar los que ya estamos trabajando y los que estamos buscando. Tenemos que formarnos todos. Porque lo decía también el World Economic Forum. Todos necesitaremos, antes del 2022, 101 jornadas de formación. Todos los que están buscando, los que están trabajando, para mantener eso que llaman la empleabilidad. Y que trae enormes oportunidades profesionales para todas las generaciones. Porque si se han leído el último informe de Manpower, habla precisamente de todas las oportunidades que hay para las personas de más edad. Hay espacio para todos. A las personas que vienen de Humanidades les quiero confirmar que efectivamente, cuando tienen estas competencias tecnológicas, van a estar más demandados y mejor pagados que nunca. Las personas de más edad. Las personas de todos los géneros. De verdad, hay espacio para todos. Lo importante es la actitud. Pero estamos en un momento donde la clave está en la responsabilidad individual. Hay que entender que efectivamente este proceso no siempre es fácil. Por eso, el que va solo va más rápido. El que va lejos es el que va bien acompañado. Y nosotros creemos que somos muy buena compañía con estos Talent Talks. Y esperamos poder acompañarles en todos los siguientes y en el próximo debate. Porque hay muchas oportunidades ahí fuera. Pero hay que salir a por ellas. ¿Cómo están evolucionando los perfiles? ¿Los perfiles que estáis buscando en las organizaciones? Paradójicamente, en este momento, las empresas estamos buscando como dos tipos de perfiles, por así decirlo. Por una parte, estamos buscando perfiles súper especializados en determinados temas, muy técnicos. Pues temas de análisis de datos, de gente que sea capaz de monetizar la explotación de esos datos. Perfiles tecnológicos, ciberseguridad. Y ahí buscamos perfiles muy técnicos. Pero, por otra parte, estamos buscando, y probablemente en volumen de contratación, este segundo ámbito sea mayor, perfiles que sean muy versátiles. Es decir, gente con muchas ganas de aprender, que tú lo decías ahora antes. Eso va a ser fundamental, skill fundamental para cualquier persona que quiera desarrollar su carrera profesional. Y todos estamos en pleno desarrollo de nuestra carrera profesional, como antes decía Silvia. Gente que sea capaz de comunicar, con mucha capacidad de análisis, de tener un juicio crítico, un criterio crítico a la hora de tomar decisiones. Gente inquieta y gente que realmente sea capaz de adaptarse a circunstancias que hoy en día no sabemos cuáles van a ser. O sea, ese trabajo de toda la vida igual, eso ya no puede ser propuesta de valor. Estabilidad ya no es propuesta de valor. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un reto las empresas para redefinir qué es lo que ponemos en valor nosotros para nuestros empleados. ¿Cómo pueden trabajar los sectores de toda la vida para atraer hoy este talento tan escaso y además tan demandado? ¿Qué herramientas o soluciones tecnológicas tienen las empresas para atraer este talento? Yo hace 20 años cuando empecé en el sector, si querías trabajar en el sector tecnológico, te ibas a empresas del sector tecnológico. Hoy no es una vertical, no es un sector, sino puedes trabajar en tecnología en cualquier empresa de cualquier sector. Entonces, eso pone un poco el contexto de la oportunidad que hay y del reto que hay tanto para empresas como profesionales. Al final, un profesional lo que busca es calidad de vida. Calidad de vida, tiempos, oferta cultural. El tecnólogo no es un perfil junior, solamente ya. El tecnólogo tiene familia. Por tanto, una ciudad que le dé calidad de vida, calidad cultural, va a ser atractivo para él poder trabajar ahí. No solo porque la empresa esté ahí, sino porque él quiera vivir ahí. El salario medio de un profesional tecnológico en España es entre 11.000 y 14.000 euros más que el salario medio de español. Con lo cual, si somos un buen sitio para vivir y tenemos universidades muy potentes para avanzar en las tecnologías, podemos tener una gran oportunidad como país, convertirnos en un gran país tech city para atraer a los profesionales. ¿Qué deben hacer los sectores de toda la vida para atraer este talento? Cada vez más la gente, sobre todo que se incorpora al mercado laboral o gente con menos experiencia, le da más importancia a lo que es lo que la empresa transmite, los valores de la empresa y sobre todo el posicionamiento de la empresa en el mercado. Conseguir que tu imagen sea atractiva para esa gente. ¿Cómo haces que esa imagen sea atractiva? Bueno, pues con todo, desde la atención al cliente que das en tu propio negocio, a la imagen de tus oficinas y, muy importante, la imagen que das a lo largo del proceso de selección. Si tú al final abogas por ser una empresa tecnológica, por hacer inversiones en tecnología que son fuertes, pero luego en un proceso de selección lo que haces es dar un cuestionario en papel y que te lo rellenen, pues bueno, ahí se rompe la coherencia y hoy en día yo creo que más que nunca es súper importante ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que una de las lecciones de toda esta pandemia es que nos hemos dado cuenta de que prácticamente se puede hacer todo en digital. Hasta los happy hours. Nosotros tenemos reuniones de directivos que se hacen más o menos cada trimestre, donde juntábamos a todo el mundo y era como súper informal. Oye, pues se tomaba algo y se hablaba, se presentaba algún tema. Y ahora las hemos hecho y son sesenta y pico personas, digital. Lo que hacemos es mandarnos un pack o de cerveza o de vino a la casa o a la oficina. Dejamos que cada uno se conecte desde donde quiera y a una tarde nos conectamos todos y la verdad han funcionado súper bien. Cuéntanos qué son y si todos podemos ser súper profesionales. Los perfiles tecnológicos hoy por hoy son cada vez más demandados. Perfiles de data, perfiles de ciberseguridad. Pero tienen que tener una soft skill que no suelen tener porque antes, como decía, trabajaban entre tecnólogos y ahora tienen que hablar de conceptos de negocio. Y tienen que colaborar con perfiles no IT. Y tienen que saber transmitir y traducir de ceros y unos a conceptos de negocio. Entonces, eso es un súper profesional IT. La combinación perfecta entre hard skill de tecnología y soft skill de negocio. Nosotros en Experis estamos convencidos de que la suma de talento y tecnología es la fórmula del éxito de empleo y competitividad. Y tenemos que buscar soluciones. Hablaba antes de herramientas. ¿Qué herramientas tenemos las empresas para encontrar el talento? Hay una lucha de talento, una guerra del talento tecnológico porque no hay. Entonces, tenemos que asumir que no vamos a encontrar lo que buscamos y buscar soluciones. Buscar soluciones, nosotros ahora mismo estamos implementando muchas soluciones que combinan atracción y training. Tenemos un paro brutal y, sin embargo, una demanda enorme en perfiles de tecnología. Si conseguimos transicionar esos perfiles no tecnológicos a skill tecnológicos, podemos cubrir el gap que tenemos ahora mismo. La clave es la actitud. O sea, actitud positiva, determinar qué quieres hacer y hacerlo. O sea, y ponerte a hacerlo. Hoy en día hay tantísimos recursos disponibles para todo. O sea, para aprender de cualquier cosa que vosotros lo decíais. No es limitación el haber hecho un tipo de carrera más humanística o de letras. O sea, de verdad, cualquiera lo puede hacer si realmente quiere y se pone a ello. Los perfiles tecnológicos tienen otra serie de demandas, tienen otra serie de necesidades. Y si queremos atraer, además de adaptar los procesos de atracción, también hay que adaptar los procesos de gestión de esas personas. El perfil tecnológico tiene que estar en continuo aprendizaje. Eres experto de ciberseguridad. Hoy, dentro de seis meses, han salido tantas cosas nuevas que ya no lo eres. Tienes que estar en continuo aprendizaje. Por tanto, las empresas, desde recursos humanos, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que atraer de forma diferente, tener una propuesta de valor al empleado completamente diferente, pero también adaptar todos nuestros procesos de categorías, salarios, formación, carrera profesional a unos perfiles que demandan otro tipo de cosas. La tecnología ya no es una vertical. La tecnología es algo absolutamente transversal que está ofreciendo grandes oportunidades a las personas y a las organizaciones. El gran reto que tenemos es acompañar tanto a las organizaciones como a las personas en este cambio, en esta transformación y que la gran empresa, además, ha de servir de motor, tractor, para que otras organizaciones, otras pymes puedan hacerlo de una forma rápida, ágil y adecuada a las necesidades. Es importante destacar lo que nos ha dejado la pandemia, que somos capaces de todo. Hemos visto que tanto la persona como la organización, ámbitos, personas que creíamos que no sería posible y que estábamos insistiendo en que aquello no se podía, es posible, ahora es más eficiente, es más ágil y además nos ofrece nuevas oportunidades. Si somos capaces de generar este talento digital, tecnológico, conseguiremos mejorar esta empleabilidad, conseguiremos ser más sostenibles, pero sobre todo conseguiremos ser un hub internacional de talento, aproximadamente 7 de cada 10 organizaciones en este momento no encuentran el talento necesario y podemos acompañarlos para generarlo y para en 2-3 años poder tener y podernos situar a nivel europeo en el país que queremos ser. Debemos ser capaces de avanzar en esta línea, de perder el miedo a la tecnología y de eliminar los prejuicios. No es un problema de edad, no es un problema de formación, es un problema de actitud, de poner los medios y de avanzar conjuntamente, como decíamos, María también lo destacaba y Silvia también, de avanzar conjuntamente para conseguir el talento que necesitamos y el país que queremos ser en este futuro del empleo, sin dejar a nadie, incluyéndonos a todos y aprovechando todo el talento, tanto de los más jóvenes como de los más seniors. ¡Gracias!